¿Cuál es el nombramiento que tiene con respecto aquí al cementerio? Guardián. ¿Es guardián de este? Sí. ¿Qué tiempo usted labora aquí como guardián? Estoy por los cuatro años. ¿Qué es lo que hace usted durante aquí la jornada laboral? Por ejemplo, como ve ahorita usted mismo, señor Peralta, o sea, podando, limpiándoles, haciendo de toda la limpieza, para que esté limpio. La gente, muchos dicen está bien, bueno, otros dicen que no lo hacen la... ¿Cómo sería? O sea, digamos, ellos dicen que pagan los impuestos, pero dicen que no les damos ese camino. Entonces, pero bueno, ya no es culpa mía porque desde allá ya no me envían el material. Y hay muchos dicen, no está bien. Eso me han dicho, sí. Ahora mismo estoy haciendo esto los podando para estos días para no estar haciendo eso. ¿Cómo es el trabajo aquí? Silencio, en medio de tumbas, ¿no le da miedo? No, no, nada, nada. Mejor paso, contento aquí. ¿Por qué? Porque estoy muy acompañado. El día, por supuesto, o sea, es más tranquilo que cuando me tocaba las noches ahí. Pero tampoco me hacía duro de venir. ¿No le da miedo? No. Más bien, más bien da miedo esa vez cuando entran cuatro, cinco personas que entran, o sea, desconocidos, ahí sí, miedoso. ¿Por qué? Porque siempre dicen, decimos entre los que estamos, no sabemos qué reacciones vamos a tener. ¿Así a veces aquí ha visto, ha escuchado, ha sentido algo raro a lo mejor? No, nada. Ningún, ninguna vez, ningún, no. No, totalmente cero en ese parte. No, no, no se ha escuchado nada. Nada, nada, de nada, nada. Y siempre, o sea, en ese camino yo, por ejemplo, veo que pasa alguien, cojo la escoba y me voy atrás como quien voy a barrer, así para no sentirles que estoy siguiendo la pista. Porque si no, dice esto, hay que no seguir. Entonces, yo hago eso. Pero como digo, no, 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 no ha habido ninguna, ningunos casos de eso. Hay algunas bóvedas que son muy bien mantenidas, pero otras no. No, 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 eso sí es verdad. Porque hay algunas que ya más bien son como abandonados ahí en la, o sea, hay algunas que son privadas, hablamos nosotros en ese camino. Yo pues digo, o sea, privadas, o sea, tienen su dueño, pero nunca no, no las abren, no les limpian. Más bien está con montes, así. Ya ni se les ve, más bien, hay quien está, ni nada, el nombre, nada, no se ve. Y otro, pero está muy bien cuidadito. Sí, sí, hay muchos sí que pasan de cuidar mucho. Todas las, o sea, que los 15 días al mes ya están, danse la vuelta para dejar limpiando, dejar flores y así. Por ejemplo, eso yo siempre digo que no me rompan las flores. O sea, vienen y se cogen de aquí mismo para ponerse en la tumba. A lo mejor cogen de ahí, ponen acá al frente. Entonces yo siempre digo que no hagan eso.